Se conmemora un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en este caso vamos a hablar acerca de las mujeres trabajadoras de la ciencia. Para eso nos está acompañando hoy Marina Carpano, ella es bióloga y secretaria de género de la Junta Interna de ATECONEA. Marina, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Y bueno, además de esto, de ser secretaria de género y ser bióloga en la CONEA, también estás integrando el grupo de las CURY, Mujeres de Ciencia y Tecnología. Comentanos acerca de este grupo, de estas mujeres de la ciencia, ¿no? Sí, somos un grupo que nos formamos ya hace varios años. Surgió, digamos, todo el ir a los encuentros nacionales de mujeres, participar en los talleres de ciencia y tecnología, y en otros también, pero nos fue dando, formando en estos años, en la problemática y en las situaciones que tenemos como mujeres y como trabajadoras de organismos de ciencia y tecnología. Y bueno, a la vuelta del encuentro del 2015, que se hizo en Mar del Plata, que fue un encuentro muy masivo, porque se dio después del Ni Una Menos del 2015, que fue muy grande. Volviendo de ese encuentro, surgió la idea y la necesidad también de algunas de nosotras de poder armar algo más específico en cuanto a todas las cosas que nos atraviesan como trabajadoras y al mismo tiempo como mujeres dentro de organismos de ciencia y tecnología. Y bueno, pasaron unos años y conformamos este colectivo que se llama Las Curí, que participamos, mujeres y disidencias de distintos lugares del país, porque eso se fue ampliando. Yo trabajo en la CONEA y la CONEA, además, nacionalmente, tiene sedes en distintos lugares, entonces nos conocemos con otras compañeras y bueno, y también con compañeras que trabajan en CONICET, en INVAP, no solamente en organismos estatales. Y nos fuimos nucleando y tratando de poner en común lo que nos iba pasando como trabajadoras. Y en eso también reconocernos que una agrupación de ciencia y tecnología no eran solamente las egresadas de ciencias exactas, de la salud, ingenieras, sino también aquellas que trabajan en los organismos de ciencia y tecnología, como las administrativas, como las técnicas, como trabajadoras de limpieza, que hacen al funcionamiento de estos organismos. O sea, la ciencia no se realiza individualmente y nos reconocemos en eso como un grupo, digamos, de mujeres que atravesamos principalmente, y en estos años, y cómo fue la conformación en cuanto a ver todo el ajuste que hubo en ciencia y tecnología durante los años del macrismo. Entonces, también acompañar la lucha, digamos, por más presupuesto, porque no se degrade la ciencia y la tecnología, que haya soberanía también en cuanto a los desarrollos que hacíamos. Y al mismo tiempo ver cómo nosotras, como mujeres, en estos organismos, qué nos atravesaba, qué nos pasaba. Y esos fueron los espacios que fuimos construyendo en estos años. Hace poco fue día de la mujer y la niña científica. Y bueno, casi siempre que se habla de este tema, se habla del techo de cristal, se habla de los lugares de poder que ocupan las mujeres en organismos de ciencia. Por ejemplo, en el CONICET, donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres, o a nivel global también, que siempre la cúpula de poder la ocupan los hombres. ¿Qué tendrían para decir acerca de esto vos, como trabajadora de la ciencia y también como militante? Bueno, sí, en ciencia, en Argentina, si bien en cuanto a quienes acceden a las carreras y desarrollan carreras de ciencia, tal vez hay un 50% de mujeres que toman ese tipo de carreras. Luego, en determinados organismos, por ejemplo, en la CONEA, el porcentaje de mujeres que participamos es de un 35% del total en la CONEA. Pero, como vos decís, cuando vemos quiénes están en los lugares de decisión, en los lugares donde se determinan las políticas de las instituciones, ahí el porcentaje baja un montón, baja al 22% en la CONEA y en los lugares de dirección, ya de gerencias y más dirección de los organismos, al 17%. Entonces, no es un problema claramente sobre la capacitación que tenemos las mujeres para estar, digamos, y desarrollarnos en estos lugares científicos, sino que no están permitidas, digamos, son esas cosas invisibles, pero que no accedemos a esos lugares. Que no son solamente las direcciones, sino por ahí direcciones intermedias tampoco. Y entonces, somos muchas, pero somos pocas las que llegamos a poder tomar definiciones sobre qué se estudia, cómo se estudia. O sea, eso es algo que se comparte en todos los organismos. En CONDICET también es así, en las universidades también pasa lo mismo. Después es verdad que hay algunas áreas que están más feminizadas, como la de la salud, como biología o como sociales, mientras que en otras, como en las ingenierías, por ahí no. Y entonces es más difícil, además, el paso, digamos, por estas carreras, y egresar e insertarse, digamos, en el sistema científico tecnológico. Claro, y sobre esto, bueno, también desde 2019 está la media sanción en diputados para lograr la paridad de género en los organismos de ciencia y tecnología. Este año, en el Senado, siguen trabándolo, no sale. ¿Qué es lo que me podrías comentar sobre esto? Porque se sigue dando este techo que no se puede romper. Sí, no se puede romper el techo. Es un reclamo histórico. Y para mí también hay que tener en cuenta que, además del techo, nosotros también decimos, bueno, son las paredes, son el piso, o sea, son un conjunto de situaciones que hacen a que mujeres y disidencias podamos desarrollarnos, tener nuestra carrera, que sea lo más a la par posible, porque en cuanto a cómo son las evaluaciones, eso también tiene que ver, no solamente quién está en la dirección, sino también para abajo, cómo se evalúan y se promocionan a las trabajadoras y a los trabajadores de ciencia y tecnología para permanecer en los lugares de trabajo. Y entonces es verdad que las mujeres, en general, recae sobre nosotros el tema del cuidado, que no es solamente de niños, porque sin niños también recae el cuidado de mayores o familiares a cargo, y estas son situaciones que luego van dificultando el tránsito. Entonces, no solo es el llegar a estar en puestos de dirección, sino también generar condiciones que nos permitan avanzar en nuestras carreras y permanecer en esto que elegimos porque nos gusta. Entonces, el tema de tener licencias por cuidado, licencias por maternidad más extensas, bueno, y todo lo que también se pone un poco ahora con la pandemia, esa diferencia también se va a ver, porque ya hay algo que en el ambiente, digamos, científico-tecnológico, una de las cosas que se mide es la productividad en cuanto a cuántos papers se publicaron. Y ya el año pasado se vio que hubo una merma muy grande de mujeres que hayan publicado. Entonces, también es, no solo en los lugares de dirección, sino qué políticas públicas concretas se toman en cada lugar para que la permanencia sea algo que podamos acceder todas. Bien. Mencionabas recién la pandemia, la pandemia, hay un ministerio de la mujer, se acaba, hace poco también se acaba de promulgar lo que es el cupo trans. Uno pensaría que con el trabajo que los científicos y la tecnología se ha cargado encima con esto de la pandemia, el panorama sería otro, ¿no? Claro, sí, sí, seguro. Creo que estamos en peores condiciones después de pasar la pandemia en cuanto a todos estos reclamos que veníamos teniendo. Pero bueno, creemos que, bueno, son políticas que sí, se tiene tanto, o la ley Micaela también, ¿no? Que era algo que se venía pidiendo que hagan todos los trabajadores y trabajadoras en cada lugar. Ahora la implementación del cupo trans, que me parece muy importante en cuanto a que no es solamente, esto es lo que voy a decir, no es solamente el tema de, bueno, cuántas, o sea, numérico el punto, tiene que haber cambios profundos que permitan que esas compañeras que se integran tengan condiciones para poder estar y permanecer en las instituciones. Entonces, tiene que haber cambios más profundos en eso. Y bueno, lo otro que veníamos también peleando antes de lo de la pandemia, que eran los protocolos en la actuación contra la violencia de género en las instituciones, es algo que también es necesario para esta permanencia que decíamos, porque se sufren distintos tipos de maltratos, de acosos, y de cosas que lamentablemente, hay algunas que son muy graves y evidentes, y entonces es todo más sencillo. Pero después hay toda una gama de cosas más grises, que se naturalizan, que no está claro si es una denuncia, no es una denuncia, cómo se hace. Y bueno, me parece que nosotros venimos trabajando en la CONEA particularmente, existen en los distintos centros atómicos grupos de mujeres que nos organizamos y elaboramos protocolos para que sean adecuados a la institución, no solamente el protocolo para la administración pública nacional, que ya está vigente, sino con algunas características que tienen que ver con nuestros lugares de trabajo concreto. Y una de las cosas que vemos, además para que funcione, que no sea letra muerta eso, es que tiene que haber una participación gremial en esos protocolos, en los cuales podamos también discutir desde lo gremial qué políticas de prevención, de acompañamiento, si realmente las denuncias se siguen o no se tienen. Así que eso es un camino que tenemos, que seguimos peleando durante la pandemia y seguiremos porque no sabemos cuándo termina. Bueno, hablabas de cambios y bueno, ahora nosotros estamos transitando lo que sería el segundo año de la gestión de gobierno y en la CONEA todavía no hay un cambio de autoridades y ustedes entiendo que desde la OSCURY también están pidiendo este cambio y además que sea con una perspectiva de género y que se respete la paridad. Claro, sí, sí. Nosotras venimos planteando esto ya desde el año pasado, digamos, después de la asunción del nuevo gobierno, la necesidad de que en la CONEA haya autoridades que respondan a los intereses nacionales y de soberanía tecnológica que se merece la Argentina. Y en ese sentido entendemos que hay un retraso en que no se hayan nombrado todavía las autoridades. Entendemos que es necesario que haya perspectiva de género en estas nuevas autoridades para poder desarrollar, digamos, todo esto. Además de políticas que vayan de acuerdo, digamos, a lo que necesitamos como país y como con toda la historia que tenemos en el desarrollo científico-tecnológico de la CONEA, que se tengan en cuenta esas cosas para las nuevas autoridades. Bien. Finalmente, este 8M, las científicas argentinas, ¿cuáles son los reclamos? ¿Cuáles son las reivindicaciones que están levantando en este 8 de marzo? Bueno, algunas ya fui diciendo. Nos vamos a encontrar todas las trabajadoras de ciencia y tecnología reclamando esto que nos escuchen, que se tengan en cuenta nuestras opiniones y necesidades concretas. Esto de licencias por cuidado, ahora se está a la vuelta de clases y hay muchas de nosotras que no está claro ese teletrabajo, licencias que no hay ahora por cuidado y antes había. Y tener en cuenta de que se está sosteniendo mucho. Entonces, que también se pueda cuidar, digamos, todo esto. El tema de, bueno, los protocolos que sean acordes a cada lugar de trabajo porque los protocolos generales tienen un marco, pero en cada lugar hay particularidades que si no se abordan son letra muerta. Está bien, sí está mal esto, pero no tenés en dónde hacer la denuncia, quién te contiene, cómo haces para no revictimizarte. Hay un montón de cosas que tienen que ser desarrolladas concretamente, digamos, en cada institución. Y creo que el tema de, desde lo científico-tecnológico, el desarrollo de la carrera laboral, cómo son las evaluaciones, que también hay, si no hay vedurías gremiales, no está claro que pase porque muchas veces las evaluaciones o las promociones tienen que ver de acuerdo a un presupuesto, más que al desarrollo lo que uno haya presentado. Entonces, entendemos que son cosas que se tienen que ir desarrollando para que podamos permanecer en estos lugares de ciencia y tecnología. Y creemos que nuestra mirada, también con la de nuestros compañeros, son las que hacen a la construcción de la ciencia. O sea, la ciencia es algo de construcción colectiva, no es individual. Y bueno, tratamos de que el modelo de competencia, que es el que se impone hegemónicamente, bueno, tratar de combatirlo y de tratar de generar espacios colaborativos en donde todas las miradas tengan su lugar. Marina, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Marina, muchas gracias.